Hola amigos, soy Jorge de ferrogar.es y hoy os presento esta barbacoa y gris portátil del fabricante BrickSpar esta es la referencia BS2826, lo podemos utilizar con cartuchos desechables de BrickSpar podemos utilizar cartuchos desechables de BrickSpar, aunque también otros similares como por ejemplo los de gaspinga, los de CP250 o los Bursi, los BS250 como podéis comprobar, la barbacoa lleva aquí una práctica cinta para transportarla aunque también podemos utilizar su caja para, bueno, lleva aquí una cita por si no la queremos llevar de campi, de calabana o de acampar vamos a ver el interior de la barbacoa, vamos a hacer una prueba con ella la barbacoa, sus materiales principales como son el quemador, las rejías están fabricados en acero inoxidable, tiene un peso total de 2,4 kg y las medidas son 38,5 x 23 y 13,5 de altura he llevado una rejía por si queremos utilizarlo con los pinchos esta sería la rejía por si la queremos dejar directamente aquí la carne como he comentado lleva el sistema infrarrojo, ¿qué quiere decir el sistema infrarrojo? lleva aquí dos quemadores que tiene una potencia de 2500 vatios entonces el quemador lo que hace es que en vez de que salga la llave directamente a la carne y le inicio directamente, lleva aquí unos deflectores que harían el sistema infrarrojo entonces, para poder dorar y calentar la carne uniformemente luego con el regulador que llevamos aquí de máximo mínimo podemos regular la temperatura vamos a ponerla en funcionamiento lleva aquí una bandeja de recogido grasa esta bandeja de recogido grasa la podemos llenar con una capacidad de unos 250 ml de agua entonces, cuando estemos preparando carne o pescado pues bueno, toda esa grasa o ese aceite en vez de que directamente a la bandeja se pegue pues bueno, estaría ahí con el agua aquí llevaría encendido off y aquí se lleva el regulador de máximo y mínimo abrimos la tapa, vamos al cartucho lo que aquí sí que es importante, si se puede ver, es que lleva una muesca aquí adentro entonces ahí es donde tenemos que alojar el cartucho entonces lo que tenemos que hacer es presionar hacia abajo el cartucho que sería un clic entonces ya estaría presionado giraríamos llevamos un encendido off el precio eléctrico y bueno ya está encendida máximo y mínimo y como he comentado, los sistemas infrarrojos para poder dorar y preparar la carne o el pescado uniformemente lo haríamos y saltaría el gil del cartucho esta balocoa lleva un sistema de sobrepresión por si coge demasiada temperatura el cartucho y nos lo cortaría automáticamente disponéis de más información en ferrogar.es